Música 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 Él usaba un felvo El tomaba agua Música Música A mi le gustaba esa canción Voy a chocar Que perderme en un abismo Muchísimas gracias por llevarme el cine, en serio me la pasé increíble, gracias Ay, ¿cómo crees? Todo lo que sea por mejor, amigo Te va a cortar, fíjate Te va a cortar y cuando menos pienses va a conocer a tu prima Y te va a decir que va a ir a una fiesta Pero no, se va a ir con tu prima, te va a dejar, yo sé lo que te digo Porque todos los hombres son iguales Hola, oye, ¿este es tu carro? Qué bonito está, de hecho soy soltera por cualquier ride que me quieras dar Estoy completamente disponible para ti Ay, señorita, lo que uno hace por agarrar cualquier cosa, ¿no? No es mi carro, pero que si quiere, trépese ¿Qué no? Ay, amiga, por fin encontré un príncipe azul que se va a casar conmigo en cuanto cumplamos 35 Sí, obviamente, o sea, ya sabes que yo nunca he tenido novio ni nada de eso Pero ya por fin encontré a alguien respetuoso Según yo, es Vicky Entonces, pues igual y ya sabes Y le gusta ir a la iglesia también Y ya sabes